Estamos en la última, como decía acá, pongámoslo que es su respectiva unidad, pues la unidad acá, kilocal sobre cada kilogramos, kilocal sobre cada kilogramos, y acá abajo lo siguiente, entalpía 3 menos 6, ¿de cuánta entalpía 3? Entalpía 3, 343,6, entonces acá pongo lo que es esto, menos entalpía número 6, ¿cuánta entalpía 6? Entalpía 6 tiene un valor de, está acá arriba, entalpía 6 igual que entalpía 5, 79,6, por lo tanto, reemplazamos justamente la parte de acá, y la unidad de esto es kilocal sobre cada kilogramos, bueno, la pongo acá, entonces esto acá quedaría así, y ahora se simplifica la unidad, simplificamos esta unidad acá con esta unidad acá, ¿y qué me queda? kilogramos de cada hora, perfecto, o sea acá, calculemos todo ese valor, y saquemos lo que es el flujo másico del compresor de alta, ¿no? Eso hacia acá, calculando, calculemos, calculadora que es igual, a ver, ahora, es 286,73 multiplicado por, arriba, 372,18 menos 39, abajo, 343,6 menos 79,6, el flujo másico del compresor de alta, ¿equivale a cuánto? a 361,86, por acá, 361,86, ¿no? 86, y la unidad es kilogramos de cada hora, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Está claro cómo sacamos acá el flujo másico de la compresión de alta? Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que nos pide el enunciado, ¿qué me pide el enunciado a mí? Me pide lo siguiente, calcular la potencia necesaria de los dos compresores, me pide que saque la potencia de esto, de esto, y lo sume, esa suma es la compresión total de toda, ¿no? Así que acá, aplico lo que es la primera ley para el evaporador, ¿no? Bueno, para la primera ley, para lo que es el, ¿cómo se llama? Para lo que es el tema del compresor, primera ley de SAEF para el compresor. Entonces acá, hacia abajo, ponemos lo que nos falta todavía, ¿no? No, mira acá, era diapositiva, así que acá. Estamos en lo último, primera ley del SAEF para el compresor. Ahora acá hay dos compresores, calculemos para el compresor de alta y baja, ¿no? Para el compresor de alta. O sea, acá, primero para el de alta, y copiamos la fórmula, ¿no? La fórmula es la misma acá, y hacia, no, no se pegó, esta acá, esta misma fórmula acá, la voy a copiar. Y bueno, está todo igual, tal cual, solamente acá es potencia de compresión de alta. Y hacia acá, se ve lo que es trabajo de alta, o potencia, la compresión de alta, o compresor de alta, ¿no? Dijimos que acá es lo siguiente, el tema de lo que es el calor, no hay en la compresión porque es adiabática. Tampoco no hay lo que es energía cinética porque no hay velocidad, energía potencial porque no hay altura, ¿no? Me queda acá que la compresión de alta es igual al flujo másico por el cambio de entalpía, ¿no? Entonces acá calculamos esto acá, ponemos acá el color negro, sin grosor, y entalpía. ¿Qué entalpía pongo acá? La entalpía de salida menos entalpía de entrada, ¿no? Entalpía de salida acá tiene un número de cuánto? De alta, 4 menos 3, ¿no? 4 menos 3. Por lo tanto, acá pongo lo que es entalpía 4 menos entalpía 3. Entalpía número 4 menos entalpía 3, ¿no? No. Menos entalpía 3. Entalpía 3. ¿Tiene un valor de cuánto? Acá reemplazamos los datos. Y decimos lo siguiente, flujo másico del compresor de alta, ¿cuánto vale? Flujo másico acá de alta vale lo que es 361,86 kilogramos de cada hora. Reemplazando acá. Entalpía 4 menos 3. Entalpía 4, ¿cuánto vale? Entalpía 4, 383,48. Menos entalpía 3. Entalpía 3, ¿cuánto vale? Entalpía 3 tiene un valor de 3, no, 4, 3. Entalpía 3, 343,6, ¿no? Entonces acá, bueno, esto acá lo reemplazo. Y la unidad acá es, no, todavía no, 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 ya. La unidad acá es kilocal sobre cada kilogramos. ¿Y qué se va acá? Su unidad, sea lo que son acá kilogramos sobre cada kilogramos. Y me queda lo que son kilocal sobre hora. Entonces acá, por si acaso, el negativo sigue afuera. Ya no lo voy a sumar. Entonces acá, si lo sacamos, esto es igual a cuánto? Esto es igual a un valor, ¿no? Lo pueden sacar ustedes rápidamente. A ver. No, está hacia acá, no. Tampoco esto es hacia acá. Y calculamos ese valor. 3, 61, 86 multiplicado por 348, 48, 84, 48 menos 343, 6. La respuesta es igual a 1,765, ¿no? 1,765, ¿cuánto? 1,87. La unidad kilocal sobre cada hora. Y como está acá el negativo, si yo multiplico por menos 1, se vuelve lo que es negativo, ¿no? Menos 1, al multiplicarlo, se vuelve esto de forma negativa, ¿no? Entonces acá sería compresión de alta. Esto acá desaparece. Y esto está acá negativo. Nada más. Ahora, para lo que es la compresión de baja, aplico lo mismo. Aplico esto, aplico esto, y eso. ¿Alguna duda antes de seguir? O sea, acá pongo los siguientes. 1,792. ¿Acá? ¿92? Sí. Ah, ya. 14,792. Ah, perfecto. Ahora 14,792, ¿no? Ah, decímalo, ¿no? .80. Sí, 83, 68. 83. Ya, gracias. Entonces acá, esto, reemplacémoslo acá. Bueno, lo mismo, ¿no? Esto va a estar acá. Y ya. Entonces fue solamente el cálculo que me equivoqué. O sea, acá la misma fórmula. Sobre acá se ve lo que es la compresión de qué. Compresión de baja, ¿no? Lo mismo. Acá tenemos lo que es potencia de la compresión de baja. Flujo másico de compresión de baja. Mismo acá. Simplificamos lo que es el tema del calor. Se desprecia. El tema de la energía cinética. Se desprecia. Energía potencial. Se desprecia. Digo acá, compresión de baja es igual al cambio en tal pie. ¿Cuál es el cambio en tal pie? Acá en tal pie sería en tal pie a dos menos en tal pie a uno. Entonces acá reemplazamos. Digo acá en tal pie a dos menos en tal pie a número uno. Reemplazamos los datos. Tenemos lo que es la compresión de baja, ¿no? Flujo. No. Acá es compresión de baja. Compresión de baja. Acá igual es. Así que acá. Flujo másico de la compresión de baja. ¿Eso cuánto valía? Doscientos ochenta y seis coma setenta y tres. Entonces acá pongo lo que es este valor de acá. Y su respectiva unidad. Que esto era kilogramos sobre cada hora. Y acá lo que sigue ahora en tal pie a dos menos uno. En tal pie a dos, ¿cuánto valía? Vale lo que es trescientos setenta y dos coma dieciocho. Esto acá lo voy a colocar justamente acá. Menos en tal pie a uno. ¿Cuánto en tal pie a uno? En tal pie a número uno que se encuentra acá. Trescientos treinta y cuatro coma tres. Esto reemplazo acá. Y su unidad es kilocal sobre cada kilogramo. Entonces acá. La respuesta. Si lo pueden sacar. ¿Eso cuánto sale? Acá simplificamos. Lo que son kilogramos con kilogramos. ¿Qué me queda? Kilocal sobre cada kilogramo. Bueno. Diez mil ochocientos sesenta y uno coma treinta y tres veinticuatro. Diez mil. Ochocientos sesenta y uno. Ya. Coma treinta y tres. Coma treinta y tres. La unidad acá que sería. La unidad acá se encuentra en kilocal sobre hora. Acá sale acá mil cuatrocientos o era catorce mil. Lo pueden verificar por favor. Y acá está por ese caso positiva. Al multiplicarlo por menos uno se vuelve negativo. Menos uno se vuelve lo que es negativo. Y me queda que la compresión de baja tiene un valor de forma negativa. Es catorce. Setenta y nueve dos. Setenta y nueve. Así, ¿no? Sí. Ya está bien. Gracias. Sí, porque no hay relación que sea mil cuatrocientos y diez mil, ¿no? Entonces está bien ahí. Acá lo que es la compresión de baja sería lo mismo. Símbolo negativo. Lo que es diez mil ochocientos sesenta y uno coma treinta y tres. La unidad acá es kilocal sobre cada hora. Y solamente acá debo hacer la suma de ambos, ¿no? Así que saqué lo que es acá, compresión de alta, compresión de baja, ¿no? Compresión de alta, compresión de baja. ¿Qué me pide acá? Me pide lo que es la potencia para ambos compresores. O sea, acá lo que es esa potencia. O también acá hacemos la suma, ¿no? Que es la total. Decimos acá lo que es potencia total, ¿no? Acá ponemos lo que es eso. Entonces acá pongo lo que es la potencia total de ambas compresiones. Es igual a la suma, ¿no? A la suma de la compresión de alta más la suma de la compresión de baja, ¿no? Compresión de alta más compresión de baja. Y con eso terminamos todo, ¿no? Así que acá la suma es de forma negativa. Esto acá reemplazamos. Más, y como está acá negativo, paréntesis, y de vuelta copio esto acá. Y si pueden sumar acá, ¿eso cuánto sale? La suma total. Menos 25.600. 54,16. Menos 25.000, bueno, 25.624,65. 54,16. 54,16. Ya, sale eso, ¿no? Y la respectiva unidad, que es igual a kilocalcer cada hora. Y esa es la respuesta final. Pongamos acá el cuadrito. Y hacia acá se acaba todo, ¿no? Es lo que me pedía, potencia de ambos compresores, que sería la suma, la potencia total, ¿no? Y se acabó. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Yo creo que no estoy en solo. gran lugar. Aquí todo está claro.